Me gusta salir de noche, siempre me acuesto bien tarde, salgo perfumado de Dorche, ella dice que está quejante, vamos allá, voy a darle con el torque. Tiene un gato bien cobarde, que habla de pan del fantoche, que se recoge, que se guarde, ole, guarda de un culetazo que no ronque. Yo soy un titerito, 24-7, un filoteo de Jordan, por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda, a las 2 a.m. las gatas se reportan, tengo un flow, por eso no me soportan. 24-7, un filoteo de Jordan, por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda, a las 2 a.m. las gatas se reportan, tengo un flow, por eso no me soportan. Yo soy un titerito, que voy a todo y no me dejo. Yo soy un titerito, siempre habla que no puede el más pendejo. Yo soy un titerito, la Jordan lo corto, me monto en el polar y ni yo mismo me soporto. Me puse la cubana, mucho Dolce Gabbana, salgo pa' la calle y otro mundo me transporto. No sé si es el piquete, el flow, la vestimenta, pero cuando llego todo el mundo se da de cuenta. Las nenas me miran y la envidiosa inventa, que se cambia la vuelta y que la tiene amarillenta. Dos pa' que los bolsillos, el iPhone 4S, tengo muchas gatas pero sigo triple S. Yo soy un titerito, 24-7, un filoteo de Jordan, por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda, a las 2 a.m. las gatas se reportan, tengo un flow, por eso no me soportan. 24-7, un filoteo de Jordan, por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda, a las 2 a.m. las gatas se reportan, tengo un flow, por eso no me soportan.